El presidente Ricardo Martínez le habla de una alianza con el Partido Revolucionario Democrático. ¿Cuál es su lectura? Mira, la dirección del partido nos reunimos y esta semana decidimos convocar a la bancada de diputados para el martes 20 del mes de junio para elegir un candidato a presidente de la Asamblea Nacional. Se está convocando también para el día siguiente al Consejo Directivo Nacional para trazar una línea política desde el partido una instrucción a la bancada de diputados para respaldar la propuesta que preja de esa decisión del día 20 de junio y se está convocando también, o se ha convocado a un directorio nacional del partido para el domingo 9 de julio para hacer el balance que corresponda frente a los resultados de la elección de la nueva Junta Directiva en la Asamblea Nacional, entre otros temas. Llevando a un candidato a la presidencia de la Asamblea Nacional no vamos a renunciar a presidir este órgano. Aunque eso sea valerse con votos de cambio democrático. Bueno, es que de hecho nosotros en los dos últimos años que hemos tenido la figura de Rubén de León con la presidencia de la Asamblea lo hemos hecho con votos también de diputados de cambio democrático.